¡La, la, la! ¡Hola a todos! Yo soy Nelly Not y el que llevo en la mochila es Señorita Conejo, mi mejor amigo del mundo entero. ¿Estás cómodo, Señorita Conejo? Bueno, con una buena almohada con plumas de pato, incluso de avetrus o de hoja, estaría mucho mejor. Pero dentro de esa mochila no. Así que date prisa, que soy mayor y los mayores sufrimos mucho dolor de espalda. Me llevo al Señorita Conejo a todos los lados. A veces me enfada de verdad, pero la mayoría del tiempo lo aguanto, ¿no es verdad, colega? Bah, que tú me aguantas. ¿No seré yo que tiene que aguantar? Ey, no hables así. Yo te cuido como si fuese de mi familia. Ay, qué calamidad. No te hagas a digna. La escuela se acabó y ahora es la hora para jugar. ¡Yipi! Vamos a jugar con uno de mis muchos telespectadores. ¿Qué te parece? Un pedazo de idea. ¡Ay, qué hambre! Me comería un castillo de tartas. ¿Por qué no? Revocamos y revocamos. A ver si mamá nos dejó algo comestible entre tanto armario. No me dejan ni sentarme. ¿Quién será ahora? Con el hambre que tengo. Ahora voy. A Nili no le gustan los molestotes, sobre todo cuando tiene hambre. ¿Sí? Hola, Íper. ¿Qué tal? Mira, Íper. Acabo de llegar de la escuela y estoy a punto de zamparme en la merienda. No me interesa si un elefante se escapó del zoo. ¿Qué? Que el tigre también se escapó. Eso cambia las cosas, Íper. Tienes que empezar por el tigre, Íper. Íper. Primero el tigre y luego el elefante. ¿Eh? Bueno, ponte en la esquina de mi casa y avísame si se acercan. ¡Sí, Íper! Serás nuestro vigilante safariano. Era Íper. Dijo que se escaparon unos animales peligrosos del zoo. Un tigre y un elefante. ¡Oh! Tenemos que escondernos en el sótano, Nili. No, no, no. Que todo está bien. Íper nos avisará si se acercan. Será nuestro vigilante safariano. Pero, Nili, si el tigre se coma Íper, ¿quién nos va a avisar? Nos va a comer. Nos va a comer. Voy a encerrarme en tu habitación. Madre mía. ¡Qué panfila! ¿Ahora qué? No, no abras la puerta, Nili. Es el tigre. ¡Hola, Dolores! ¿Cómo estás? Nili, estoy muy, muy preocupada. ¿Pero qué pasa, Dolores? Es que tengo mucho miedo. ¿Pero por qué? Casi me meen los pantalones. ¿Pero por qué, Dolores? Dímelo. Es que se escapó un tigre del zoo. Ah, bueno, Dolores. Vete a casa. Cierra la puerta y quédate hasta que te llame. Tenemos vigilantes. Yo te avisaré cuando hayan cogido al tigre, ¿vale? Gracias, Nili. ¿Sabes qué, señorita conejo? Se me ha quitado hambre. Uy, ya me lo imaginaba. El 94.2% de las personas que saben que hay un tigre cerca de sus casas se olvidan del hambre. Creo que los únicos que siguen con hambre son los propios tigres. Eres más listo que los monos. Claro. Los osos siempre somos más inteligentes que los monos y los ornitorrincos. Vale, vale. ¿Cómo te gusta hacértela interesante, eh? Vamos a jugar. Es la hora. Vamos al jardín. Pero el tigre puede aparecer de cualquier rincón. Comernos dentro 4.8 segundos. Puede que menos, incluso 4.6. Es muy rápido, ¿sabes? Pero Hiper les está vigilando, ¿te acuerdas? Ah, sí. Hiper espanta a todos. Es espanta hasta a las piedras, menos mal. ¡Al jardín! ¡Qué sorpresa más chula! Le llamé para preguntarle si nos puede ayudar. Nunca me has contado que Tarzan es tu amigo. Sí. Es que no me escuchas cuando hablo. Imagínate todos los consejos buenos y palabras inteligentes que has perdido. ¿Ves? ¿Está de acuerdo? Vale, vale. ¿Pero por qué le has llamado? Lely, hija, no creo que Hiper es un buen vigilante. Se perdería haciendo un safari por ahí. Por eso he pedido que viniera Tarzan. ¡No! ¡No quiero ser tu novia! ¡Déjame en paz, bravo! Señorita Conejo, ¿empezamos a jugar ya? Sí. Jugamos. ¿Quién me está llamando? Sí, hola. ¿Quién es? Begoña. ¡Hola, Begoña! ¡Qué nombre más chulo! Gracias. Sí, Begoña. Es una flor muy hermosa que crece en el... Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Primero vas a jugar tú, Begoña. Y después le toca a otro. Y entonces vamos a ver quién es el ganador, ¿entiendes? Vas a jugar un juego que se llama abeja, pica, vaca y vaca huela, ¿vale? Que es mi juego favorito, como todos los demás juegos. Nelly, ¿por qué no explicaste, Begoña, cómo jugar? Vale. Primero vas a elegir una bestia. Se llama insecto. Parecen avionetas con ojos. Sí, claro. Y después vas a picar el culito del toro hasta que no puedas más. Entonces la vaca empieza a volar y tienes que controlarla para que no se choque con objetos volantes no identificados y otras cosas. Si aprietas cinco, también puedes dispararlos. ¿Estás lista? Sí. Cuidado, cuidado, Begoña. Cuidado, cuidado. Rápido. Cuidado, Begoña. Cuidado. Rápido, rápido. Rápido. ¡Qué buenísimo! ¡Qué bien! Yo creo que los han hecho muy bien, Begoña. Begoña, ahora vamos a jugar con otro telespectador, ¿vale? Así que espera un rato para ver quién gana. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Vamos a ver un partido de fútbol entre España y Dinamarca. ¡Qué divertido! ¡Hasta luego!